Música Seguimos con más charlas de café y vamos ahora a compartir un momento que nos gusta mucho porque estamos en la reinauguración de un espacio que es un clásico de desarrollos Anselmo reinaugura uno de sus locales con nueva dirección Nosotros vinimos a conocerlo y tenemos aquí a la encargada del espacio que es Clara Christensen ¿Cómo estás? Bien, bien, acá entusiasmada con la nueva propuesta Bueno, felicidades, Clary, porque mucho trabajo detrás de este espacio, ¿no? Sí, sí, un gran trabajo en equipo que, bueno, por fin pudimos sacar adelante y reinaugurar con muchas de las propuestas que ya teníamos, pero con muchas nuevas también Así que, bueno, esperando que la ciudad nos acepte y nos venga a conocer los que no nos conocen Bueno, si bien cuentan con amplia trayectoria, en el último tiempo han tenido como, bueno, una reinvención, un refresh de marca, ¿no? Reposicionando eso y también apostando a una nueva dirección en un punto que es muy estratégico en la ciudad Exactamente, la intención es, bueno, en parte cambiar un poco la marca Estamos ahora cambiando un poco todo lo que es Anselmo Los colores, hay un montón de, bueno, más temáticas por ahí, más de fondo, más propias Pero sí, la intención es reinsertarnos con este nuevo producto Si bien, como decís, es una marca conocida en la ciudad Nosotros apostamos en este momento a otra propuesta que es todo lo que es la carne envasada al vacío Si bien hace ya un año que estamos con esto, todavía nos cuesta insertarnos Entonces la idea es, bueno, en este punto estratégico, tratar de que la gente se pueda acercar ¿Cuáles son los mitos más difíciles de derrumbar acerca de la carne envasada al vacío? Yo creo que el principal es que hay algunas personas que piensan que es carne de mala calidad Que quedó como rezagada, decís, bueno, la envaso y la vendo Y en realidad es todo lo contrario Al menos nosotros, lo que ofrecemos acá es la mejor calidad de carne que tenemos en Anselmo Si bien, gracias a Dios, doy fe que la carne que sale del frigorífico es de muy buena calidad Acá son novillos seleccionados Son novillos pequeños, seleccionados Para, digamos, ofrecer la mejor calidad en cuanto a textura, en cuanto a grasa En cuanto a todo lo que tenga que ver con la calidad de la carne ¿Y qué tipos de cortes van a tener disponibles en este espacio? En realidad todos La intención es que tengan la misma variedad que encuentran en una carnicería Pero al alcance de la mano directamente Porque vos venís al local, elegís y te lo llevas Tenés desde carnes para asado, para algún tuco, para la parrilla Para lo que se te ocurra Tenés para una salsa, tenés para un bifecito, tenés milanesas Lo que sí te puedo contar que en este local incorporamos lo que es congelados Que en el otro no teníamos Vamos a tener cordero y cerdo congelado Vamos a tener milanesas ya preparadas Hamburguesas de cordero y de carne También, bueno, obviamente congeladas Y obviamente los fiambres de siempre Para solucionarnos Exactamente, intentamos estar para eso Para solucionarle el almuerzo, la cena a la gente Muy bien, ¿y además van a estar los domingos a la mañana? Exactamente, sí, sí, vamos a estar de martes a sábado De 9 a 1 y de 4 a 8 Y los domingos de 9 a 1 Muy bien En cuanto a la carne envasada vacío ¿Qué duración tiene? Porque también pienso que empieza la época de viajecitos De mucha gente que, bueno, que tiene casa en la costa Que se va a aclarar a Mecó Que por ahí prefiere hacer las compras acá Por una cuestión de tiempo, de presupuesto y de comodidad Y puede aprovechar Esto es una muy buena opción para tenerla y mantenerla, ¿no? Exacto Mirá, lo que es cortes con hueso Nosotros entendemos que tiene hasta 30 días de durabilidad Ya pasados los 30 días, recomendamos que no se consuma, digamos Consumirlo preferentemente dentro de los 30 días Lo que son cortes porcionados y feteados, 45 días Y el resto de los cortes que son músculos Por ejemplo, una colita de cuadril, un lomo De 60 días hasta 90 días En la heladera Después, si lo congelás, dura lo que dura cualquier corte de carne Ajá, perfecto Bueno, la tenés reclada ¿Has aprendido mucho del rubro últimamente? Sí La verdad que me gusta, es un rubro que no conocía Que, bueno, que me pude, sí, poner al día Y instruir en lo que me correspondía Y bueno, ahora pasando la pelota a quien corresponda Muy bien Bueno, es Anselmo Productos del Campo Argentino Por supuesto, incorporan muchísimos más productos de almacén también Exacto Y artesanales, por lo que veo Exactamente, la intención es que encuentren en Anselmo La propuesta completa Desde la picada, la comida Intentaremos en un futuro algún postre, helado Estamos, viste, pensando en esas propuestas Pero la intención es esa Vamos a tener pan, vamos a tener todo lo que sea para acompañar las hamburguesas Entonces, la verdad que nuestra intención es esa Que la persona que venga se lleve la propuesta completa ¿Vamos a tener la mortadela de Anselmo acá? Porque es una pregunta que... Ya la tenés a la mortadela de Anselmo Muy bien Sí, sí, sí En todas sus presentaciones porque está familiar Está trozada, está feteada Ya para la lista para el sándwich Así que, obviamente que la hamburguesa... Perdón, la mortadela es la vedette La vedette La vedette de este frigorífico, así que sí Bueno, y la virtud de acercar esta propuesta a la ciudad Es que mucha gente, por supuesto, no tenía la facilidad de llegar Hasta el frigorífico a partir de los locales acá Bueno, tener la disposición de poder venir acá Y obtener todos los productos de ustedes Más toda la propuesta que incorporan Exactamente, exactamente esa es la principal intención Estar más cerca, justamente para las personas del barrio Para el que no se pueda acercar hasta el frigorífico Por ahí, por motivos de movilidad o lo que sea Y bueno, que encuentren nuestros mejores productos más cerquita Muy bien Bueno, muchísimas gracias, Clary Felicitaciones y todos los éxitos en este nuevo comienzo Muchas gracias a ustedes por estar Muy bien Bueno, y así entonces vamos a mostrarles en imágenes un poquito La reapertura de este nuevo espacio De esta nueva sucursal Lancelmo Que se viene con todo y que está en un punto estratégico Que seguro te queda de cerquita Que seguro te queda de pasada para ir a la playa Y que vas a disfrutar muchísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.